Como privada, a favor de la cultura y consejo canario. Decimos esto porque es muy importante apoyar a los artistas canarios y sobre todo en este archivillero, que tenemos que tratar de paliar esas distancias, que no son distancias en lo cultural, no deben de ser distancias en lo cultural y este programa ayuda precisamente a eso. Por eso decimos que es importante este proyecto de consejo canario para que se conozca toda la obra canaria en todas las actividades canarias. La movilidad del sector cultural es una de las bases de nuestra política cultural, como decía antes, por el carácter de juez senador y también finanzador de la actividad cultural. Este programa ha propiciado desde su inicio, desde finales del año 2009, en más de 15.000 desplazamientos de profesionales de la cultura entre diferentes islas para participar en más de 2.000 actividades culturales. En otras palabras, Canarias crea Canarias promueve una media de 6 desplazamientos y una actividad cultural cada día del año. Creo que son citas bastante importantes y ello demuestra el apoyo que este gobierno hace a este programa año tras año y además el apoyo que las instituciones colaboradoras también lo hace incorporando este año la CAISA, porque creo que es un proyecto muy importante y que debe continuar. Estos buenos resultados de estos datos responden a una demanda del sector y de la ciudadanía, porque todos tenemos derecho a disfrutar de la cultura y de nuestros artistas canarias que vengan de otra cita a la nuestra o a la inversa, que nuestros artistas puedan mostrar su obra fuera de su vida. Por ello y por los buenos resultados, todas las entiendas y participantes entiendo, deseo y confiar una vez por un año más en este proyecto y como decíamos antes, es un nuevo colaborador, con el cual es un día posible que la buena marcha del programa.